Shalom y bendiciones mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de los mejores modelos del mundo entero, sí señores, y yo creo personalmente que se encuentran en África. ¿Y de qué parte de África? Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? La creatividad, señores. Nosotros sabemos que lo creativo llama mucho la atención, lo normal y lo montón cansa. Señores de Gucci, Louis Vuitton, Fendi, todas esas marcas potentes que estáis en Milano, Nueva York y tal, si lo que estáis buscando son modelos creativos, modelos con estilo, modelos fuera de lo común, por favor, iros a Guinea Ecuatorial. Pero tranquilos, señores, tranquilos, all right. Os lo voy a hacer muchísimo más fácil. Os voy a traer a los modelos más extravagantes, si es lo que estáis buscando, para llamar la atención, porque ya sabéis que lo convencional y normalito, lo típico, cansa. Señores, no busquéis más, porque aquí en Equathex, os traigo a los modelos más creativos y extravagantes del mundo entero. Ok, vamos a empezar con el chico del siglo. Se hace llamar el chico del siglo y, como he dicho, está en Guinea Ecuatorial, en la capital, Malabo. Para los que no lo sepáis, Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana en África. Oh, no, 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 empecemos con lo típico. Oh, África, ¿se habla español? No, por favor, África no es un país. África es un continente de aproximadamente 54 países y hay más de 200 idiomas, ¿ok? Bueno, muchos dirán dialectos, pero para nosotros son idiomas, ¿vale? Yo creo que el líder de este grupo se hace llamar el chico del siglo. Es el chico del siglo. Rest in peace the Beatles, rest in peace Michael Jackson, rest in peace Elvis Presley, rest in peace todos vosotros. Wow, lo que sí se puede ver es que tenemos a dos, es que con qué estilazo combinan los pantalones, corbatas, no sé lo que han atado ahí, no sé qué es, cómo se llama, pero combinan y mira con qué seriedad caminan, señores. En medio de la calle han parado todo para que puedan caminar los chicos del siglo. Este, este es mi colega, este, este de aquí, este que se pone de pie aquí, mira con qué seriedad, como digo colega en plan, ya soy su fan, con qué seriedad, mira cómo camina, sí señor. Señores de Gucci, de Prada, de Dior, por favor, tomen nota. Ok, este es el grupo en general, pero cuando hablamos de extravaganza, cuando hablamos de personas con un talento para llamar la atención, un talento para combinar con todo. En Guinea Ecuatorial, señores, hay nombre y apellido, y su nombre es Tony Pérez, él se hace llamar el mejor diseñador. Señores, sin más preámbulos, este es Tony Pérez, el mejor diseñador. Señores, mirad, mirad este atuendo típico africano, ¿eh? ¿Habéis visto esto? Esto no es nada. Seguimos, seguimos a ver las mejores fotos de Tony Pérez. Lo que más me llama la atención de este señor es su capacidad para posar. Su, oh, sí señor, yes, oh no. Por favor, ¿cuál era la marca que usaba ropa? Victoria's Secret, Victoria's Secret, por favor, con esto ya, y para hombres también, no sé si Victoria's Secret sigue más para mujeres, pero ya podéis hacer, ¿qué diría? Beckham's Secret, por favor, señores, mirad qué estilazo. Pero, ¿sabéis lo que más me llama la atención de este señor? Este señor, a través de sus poses, ha podido revolucionar la economía de su ciudad. ¿Por qué lo dices, Hugo? Muy fácil, mirad esto. Mirad esto, señores. Os podéis mirar esto, mirad. Posando con la banana, el plátano. Y cuenta la leyenda, voy a ponerme aquí en grande. Cuenta la leyenda que después de las fotos de Tony Pérez, el mejor diseñador, las bananas se vendieron, vamos, como agua, como chaparón. No tenéis que buscar talento tan lejos. Si tenemos a este señor aquí, Tony Pérez, sí señor. Oh, oh, no, 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 no. Oh, yes. Y no solo con eso, también con cebolla. Señores, ¿dónde se ha visto que un modelo, dónde se ha visto que un modelo piense en la productividad del país? Mirad, miradle, mirad, mirad. Estamos aquí. ¿Y cuál es su lema? Muy fácil, sin miedo al éxito. Este señor no tiene miedo al éxito. Él sigue adelante, como Muni. Es una frase muy popular en mi país, Guinea Ecuatorial. Va, les muestro un poco de Tony Pérez, el diseñador. Mira, mira, somos muy extravagantes en nuestro país. Sí, señor, extravaganza. Ahí es, yes, Tony Pérez. Hasta para tomar hay que posar tomando con estilo. ¿Vale? Esto no es fácil. Coger, mirad el ángulo, por favor. A ver, yo no sé si estáis viendo lo que yo veo. El ángulo está a casi 45 grados. Un ángulo... Por favor, señores. Esto no es fácil. Estar así, beberlo con estilo y a la misma vez poder posar. A ver, yo he visto aquí sobre top models. A ver, dicen aquí. Jonah Burjack, Finlay Davis, Alton Mason, Nacho Penin. No, no, no están a este nivel. No lo están. Ok, luego está la moda de los hombres con falda y tal. Pero a esta gente, los que están en Estados Unidos, os voy a mostrar más cuantas fotos de lo que se hace en Occidente. Les falta estilo y flow. Señores, mirad cómo se las gasta Tony Pérez, por favor. Mirad esto. Decidme que no es arte, por favor. Decidme que esto no es arte. Aquí podéis ver a Tony Pérez con sus alumnos. Y para comentar, yo creo que cuando empezó la cuarentena, él hizo una pasarela para motivar a las personas a usar las mascarillas. En esta jornada, los modelos de la agencia New Generation Fashion, como diseñadores y como modelos, han realizado una pasarela o un desfile con máscaras, con mascarillas y guantes, con el fin de presentar y mostrar a los modelos que desde una pista se puede realizar una función llevando consigo lo que son las mascarillas y los guantes. Nosotros nos encargamos que como diseñadores que en la calle la gente vayan vestidos a la moda. Entonces como diseñadores hemos pensado que por qué no, por qué no vamos a hacer algo para que la gente sepa que cuando Giorgio Armani también saca su camisa, hay gente que no lo puede comprar en el marquín si es que no lo ve alguien vestido. Entonces por eso nuestra idea nos ha ido hacia ahí. Y para que entendáis, este señor sin grandes medios, de lo poco que tiene, hace cosas grandes. Y si tú me dices, pero Hugo, hablas de modelar y tal, no le hemos visto al gran Tony Pérez modelar, caminando, esperar, esperar, este es el gran Tony Pérez, por favor. Vamos acá, mirad, mirad esto, mirad esto. Mirad con qué estilo lo hace. Sí señor, sí señor, sí. Oh yes, sí señor, sí señor. Ok, ajá, vale, nos enseña cómo de, ok, cómo posar, vale, vale. Gracias Tony, gracias hermano, muy amable. Oh, hasta el suelo, sí, sí, vale, muy bien, wow. Y aquí podemos ver donde Tony Pérez nos está enseñando, está enseñando cómo se desfila, vale. El último de los modelos extravagantes os podría mostrar a este señor, Ezequiel Trillo, Roblex, se hace llamar Roblex, chocolate sexy. Por favor, mirad, mirad, qué guapo, mirad qué guapo. Yo veo que les gusta eso de combinar lo que es la ropa con lo que está en el pelo. Sí señor, mirad qué estilazo tiene este chaval. Oh yes, el chaval combina mucho lo de su pelo con la ropa. Entonces yo creo que mañana se va ahí con la camiseta blanca, pues se pone tinte blanco y ya está. Y porque así es, a ver, somos, es modelo, vale, figura pública, o sea, hay que respetar eso. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más aquí, qué más aquí, qué más aquí. Una última foto antes de pasar al siguiente. Pero sí que está amazado, chaval, está, está, está amazado. Es cierto, está amazado, está, 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 está ok, está alright, está alright, está alright. Y si tú eres de los haters que dices que, ah, vaya mierda, en Guinea Cateringhouse solo tenéis eso. No, señores, a ver, si lo que te gusta es lo convencional, si lo que te gusta es lo tradicional, lo que está en línea, lo que está dentro de los parámetros de occidente y todo, tranquilo, tenemos más, alright. Alright, y vamos a empezar esta vez con mujeres, vale, no soy machista ni nada, también vamos a la paso. Wow, mira esta bellezona, wow, 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 mirad, 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 su nombre es Baby Coe, alright, vale, wow, lo negro y bello, vale. Vamos a ver más, esto es, ella es, Aseila se dice, mira qué mirada y qué sonrisa tan buena tiene esta niña, vale, ok. Esto es más, yeah, yeah, I got you, yes, 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 este se llama César Tomás, sí, señor, uff, mirad, hay talento aquí. Ok, ok, alright, alright. Mirad qué creatividad, eh, oye, aquí hay creatividad, aquí hay creatividad, sí, señor, wow, me gusta, Baby Coe, otra vez, sí, señor, mirad esto, mirad esto, mirad esto, mirad esto, wow, se llama Slavimix, Slavimix se llama la modelo. También tenemos DSB, DSB Models. Wow. Bueno, quería entrar en DSB Models, pero tiene su cuenta en privado, así que, mal asunto. Pues nada, señores, tienes algunos modelos así en tu país, qué opinas de lo que hemos mostrado, si te ha gustado, ya tú sabes, dale me gusta y suscríbete si te gusta el contenido que estamos haciendo aquí. Ya sabes, somos de Guinea Patroya, le gano nuestra cultura para fuera del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Ah, síguenos en Twitch, que hacemos directos ahí. Gracias.